¿Qué significa Casa Charo? Primero, ¿qué significa para vos Casa Charo? Casa Charo es mucho más que un restaurante. Creo que es una experiencia primero. Es un espacio donde podemos mostrar diversidad y producto y crear recuerdos para todos los que visitan. Además, creo que tenemos la responsabilidad social de crear tanto un impacto social en el pueblo de Samaipata como también un impacto ambiental positivo en la comunidad. Así que creo que son varias cosas que se solapan. Pero al final, sobre todo, es una experiencia. ¿Y por qué Samaipata? Samaipata creo que tiene muchas razones. Primero, la cercanía con Virubiru, creo, para hacerla un destino turístico. Segundo, la facilidad de llegar con la nueva carretera. Tercero, la comunidad, las bodegas también. Creo que Samaipata es también un pueblo muy, muy lindo en Bolivia. Es uno de los pocos que mantiene todavía su esencia. Y también creo que es uno de los más bonitos que hay. ¿Qué quisiera que la gente sienta durante la experiencia? ¿Cuál es tu, no sé si objetivo, pero tu intención con la propuesta aquí? Creo que es crear un ambiente, sobre todo, bastante íntimo. La mesa más grande es una mesa para seis personas. Tratamos de que vengan mayormente parejas, que la gente se relaje y que la gente también un poco se desconecte de la rutina, que creo que es también una de las razones por la que la gente viene a Samaipata. Es para desconectarse un poco y para estar con la naturaleza. Y queremos también crear aquí un espacio donde la gente pueda olvidarse prácticamente de todo y solo disfrutar. Y ese es el recuerdo que, ¿cuál crees que se llegue? Sí, o sea, al final creo que es el recuerdo del conjunto. Creo que nosotros, como gente que trabaja en gastronomía, tenemos una responsabilidad social. Como digo, si viene una pareja, puede depender de nosotros que se casen o no. Puede depender también de nosotros que se divorcien o no. Si viene una familia, de aquí a diez años puede depender de nosotros que se acuerde de la experiencia, ¿no? Entonces creo que hay muchas diferentes razones. Pero sí creo que al final es eso, ¿no? Crear un espacio donde la gente pueda disfrutar. Estoy de acuerdo con lo que decís en el trabajo de gastronomía, de hospital y de sommelería también. Más que nada es cuidar eso que para mí incluso puede ser sagrado. Ese momento, ese disfrute y ese motivo de por qué vino la gente o tus invitados aquí y no a otro lugar, ¿no? Por eso algo especial que puedan decidir también aquí. Y el recuerdo por el que se van, digamos, a su casa. Sí, sí. Al final creo que es eso. Es crear un recuerdo. Y que sea claro, algo memorable, ¿no? Al final la gente está decidiendo venir hasta aquí a comer. Creo que es mucho más que solo la comida. Es el ambiente. Es el servicio. Pero sí es parte de la experiencia, creo que es subir hasta acá. Fabuloso. Y la vista, ¿no? Que está hermosa. Sí, sí, sí. También comenzar la experiencia afuera para ver, digamos, el día de los boritos y el atardecer, que es lo que es tan importante. Y por eso también la hora en la que se comienza la experiencia. Súper. Y ya hablando puntualmente de qué es lo que se sirve el menú de maridaje, el menú de paso, ¿nos puedes contar un poquito más detalle? Pero sí trabajamos únicamente con vinos nacionales, sobre todo con bodegas un poco más chicas. Ya. Tentamos también mucho enfoque en bodegas que, bueno, todas las bodegas conozco yo personalmente, tanto al enólogo como el lugar donde se hace el vino. Entonces creo que hay una relación muy personal con todo el vino que vendemos. Y aparte, bueno, en el tema de la comida, es un menú degustación de 8 o 9 pasos. Buenísimo. Utilizando únicamente insumos de los valles cruceños. Ok. ¿Y un menú sorpresa? Sí, o sea, te lo puedo mandar si me preguntas qué es, pero el tema es que siempre va cambiando. Por ejemplo, ahora, digamos, después de Año Nuevo no había lechón en el pueblo, entonces se ha ido cambiando. La temporada de mora se ha terminado, así que ahora estamos con mango. Entonces, está constantemente en movimiento el menú, sí. ¿Y ingredientes de temporada? Sí, siempre, sí, de temporada. Y respetando también, claro, la temporada, pero también la estacionalidad y también cuando están mejor los productos, ¿no? Super. Bueno, gracias, Zuko. Un saludo. Salud. Salud. Por esta propuesta. Gracias. Que admiro y que vamos a venir a disfrutar hoy. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.